7 sextos de 36. Primero bajamos acá la fracción, el D baja siempre como multiplicación y ahora el 36. Como hay multiplicación se resuelve el que está arriba con el que está abajo. Así, sería 36 entre 6 a 6 y 6 por 7, 42 y este sería el resultado.